¿Cuál ha sido la clave para lograr estos resultados? Contesto de inmediato y en breve. La clave está en no permitir la corrupción. Parece algo elemental, sencillo, hasta simple. Pero de eso depende el progreso con justicia de nuestro país. Nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. En eso fundamentalmente ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos. Ahora se combate el huachicol. No se entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones o a pseudo líderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. No se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias. La austeridad republicana es una realidad y no es solo un eslogan, un lema. La austeridad no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No se derroche el presupuesto, que es dinero del pueblo. En el Poder Ejecutivo no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos. Ni pensiones millonarias a expresidentes, ni servicio médico privado, ni cajas de ahorro especial para funcionarios, ni viáticos, ni turismo político al extranjero. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Ya se vendió el ostentoso avión presidencial y nueve aeronaves más. Que llegamos al gobierno no hemos comprado ni un vehículo nuevo para funcionarios. En fin, nos apegamos a lo que siempre dijimos, no debe haber gobierno rico o pueblo pobre. Evitar la corrupción y no derrochar el presupuesto nos ha permitido ahorrar y ayudar como nunca a los más pobres y necesitados del país.